Aquí nada cambió, todo sigue igual Las noches son frías, dime dónde estás, te quiero calentar Ese cuerpo fue mío, le dediqué seis a M de Nio Cuando yo estoy solo, pienso en la locura que juntos hicimos Y es que me muero por verte, no sabes cómo se siente Aunque por fuera estoy bien, pero adelante la gente me hago el fuerte Baby, me muero por verte, no sabes cómo se siente Aunque por fuera estoy bien, pero adelante la gente me hago el fuerte Te gusta que te cante con el flow de maleantes y te llamo al ser bueno Vamos aparte, ese cuerpito es arte y yo le puse diamante La monté en el carro, rápido, more wanted Tu corazón late por la adrenalina, yo la conocí cuando pasábamos en la esquina Bailando hasta abajo, perreo de marquesina, dime por qué te fuiste, caímos en la rutina Tu corazón late por la adrenalina, yo la conocí cuando pasábamos en la esquina Bailando hasta abajo, perreo de marquesina, dime por qué te fuiste, caímos en la rutina Baby, me muero por verte, no sabes cómo se siente Aunque por fuera estoy bien, pero adelante la gente me hago el fuerte Baby, me muero por verte, no sabes cómo se siente Aunque por fuera estoy bien, pero adelante la gente me hago el fuerte Aquí nada cambió, todo sigue igual Las noches son frías, dime dónde estás, te quiero calentar Ese cuerpo fue mío, le dediqué 6 a M de Nio Cuando yo estoy solo, pienso en la locura que juntos hicimos Tu corazón late por la adrenalina, yo la conocí cuando pasábamos en la esquina Bailando hasta abajo, perreo de marquesina, dime por qué te fuiste, caímos en la rutina Tu corazón late por la adrenalina, yo la conocí cuando pasábamos en la esquina Bailando hasta abajo, perreo de marquesina, dime por qué te fuiste, caímos en la rutina Bailando hasta abajo, perreo de marquesina, dime por qué te fuiste, caímos en la esquina